Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por venir, en especial a Sintedo Barrios, que era la que iba a la iniciativa principalmente de esta apertura para nos dar a calicet. No somos Kaleki Langs, somos una asociación, lo que hacemos es estudiar las artes marciales históricas europeas. ¿Qué son las artes marciales históricas europeas? Las artes marciales históricas son artes marciales exactamente iguales que as orientales, como puede ser o Kipú, como puede ser o Judo. Son históricas porque una de las cosas que hacemos, no es en concreto, que no fan en Oriente, utilizar exclusivamente fuentes escritas, inda que también hacemos como él, si utilizamos tradición moral, las pocas artes que quedan con tradición moral. En concreto, artes que tenemos marciales hoy en día, europeas, que conserven tradición marcial, tenemos la tradición moral, tenemos el xorro pao galego, la luta galega, por ejemplo, pero en pocas autos, como puede ser la luta con daga o la luta con cualquier tipo de espada, no hay tradición moral, pasa como en Japón, por ejemplo, que se continúa utilizando hasta la época moderna. Aquí quisamos utilizar, entonces, la única forma que tenemos de saber que nos facían antiguamente una luta con un espada de verdad, es encoller libros, textos de la época en la que los maestros describían los movimientos, traducirlos, los que no me dicen idioma posible, e intentar interpretarlos. Tengo un problema en esta interpretación y es que antes no se facían los manuales como ahora, ahora si desacogían los manuales casi de la que cosa, los manuales son para los asesinar a hacer algo. Los manuales antiguos realmente chavamos los manuales, que bueno, casi no se debería, porque hay más un recordatorio de cómo se van a hacer los movimientos para que tú solo puedas practicar. La mayor parte de los movimientos sinceros no están descritos en los manuales, eso significa que nos tenemos que interpretar los movimientos que tenemos y de ahí ir sacando todo lo que está detrás. Lleva un trabajo académico muy importante, hay gente como Masbue, por ejemplo, que bucea bibliotecas y un especialista en hablar entre libros, rescatar libros muchas veces esquencidos y poco estudados, hay que trabajar sobre eles, hacer las traducciones, hacer un pequeño estudio crítico, y después a partir de ahí interpretar los movimientos. Temos una selección de libros que publicamos en la xea editora, que es la editorial de las Salas Galegas de Artes Marciais Históricas Europeñas. Los libros de baixo son ediciones críticas y, en este caso, una edición traducida al inglés y al español de tratados peninsulares en español y en portugués, de esgrima, principalmente estes do século barroco. Y en rima, acima, tenemos una reproducción facsimilar do arte atlética de Pablo Sector Meir, que es un tratado do século XVI, escrito en latín, que recolhe técnicas de combate con todo tipo de armas, como podedes ver, pues, galaña, alabardas, varas varias, bastóns, loita corpo a corpo, no chao, cando desarmas o contrario, y loita con espada longa, por ejemplo, espada a dos maos dos cabaleiros medievales. Queríamos tener un espacio no que adestrar, pero ter tamén un espacio no que poder ter recursos para o investigador das artes marciais europeas. Alén dos nosos propios libros, os libros que nos publicamos, vamos reunindo aos poucos libros que publican outras persoas ou reproduccións de tratados da época, as veces comprandollos a bibliotecas, por ejemplo, agora mesmo estamos negociando a compra do manuscrito máis antigo que se conserva de combate con espada longa ao Museo Nacional de Nuremberg, na Alemanha. Para espada longa, temos dúas tradicións ben documentadas, que serían o Kunst des Fechtens de Johannes Wittgenauer, que ten unha orixe xermánica, na Svavia, probablemente, no sur, da actual Alemanha, e temos a flor da batalla, a flor da batalla de Fiori de Iliberi, que era, bom, de Iliberi, no norte da península itánica. Logo, para espada roupeira, tens, por exemplo, os tratados da península, da península ibérica, dos imperios español e portugués, ou para espada Iborquel, ou I33, escrito no latín. En distintas épocas, diferentes zonas de Europa foron máis prósperas que outras e tiveron a riqueza suficiente para poder permitirse o luxo de producir tratados de esgrima, porque facer un tratado, sobre todo na época dos manuscritos, era moi caro, moi muito estoso. É unha exibición das tres armas principais que practicamos na sala, que é a espada de rouquéis, a espada de rouquéis e a espada de rouquéis. Vamos a serremos procesos moi moi cortiños e moi vas a facer a velocidade moi lenta para que se vexan os movimentos, explicando moi pouquinha cousa de que se vexan deles, e o que queremos é que despois, entre croqueta e croqueta, pois que vos achegedes a calquera dos que estamos vestidos de negro con unha espada na má, e que nos preguntenes calquera cousa, vale? Dende, por que un movimento aquele facias así e non facias de outra forma, ou un que libros somos que estudades, ou un como estudades, ou calquera que non pregunten. Vamos a pasar agora á exibición de espada de rouquéis. Unha espada, contemporáneamente, chamamos de todas as espadas, diferenciámonas con diversos nomes de forma para non se poder entender. Isto é unha espada de má, unha espada que utiliza que é unha espada de má e viña acompañada en moitas ocasións dun broquel e dun escudo pequeno. A diferencia do que... Bueno, é unha espada do xipro trezo, vale? Esta espada que estudamos é a máis... é da que temos información máis antiga, utilizamos o Código Spalpultis, ou I-33, o código que tem a tope de Londres, que é onde está, é o século trece, e... e un dato que sempre me gusta remarcar cando paro deste arma, é que... apesar desde que durante o século XIX, non se non se enaia, de que as mulheres estaban na casa tricotando e cuidando os dentos, os hombres estaban sedando os padazos, no I-33, é un libro escrito por un maestro profesional de esgrima, por ensinar esgrima a nobres e a xente acaudalada, un dos seus alumnos, de feito a última, que é a que ten un dos movimentos máis importantes de... de ese texto, é unha muller. É unha muller que ademais ten nome propio, chama-se Valpultis, de aí o... de aí o nome do código. E iso é un dos datos que temos, que é todo, hai bastantes das datos, que nos inaren que as mulleres tamén participaban nas artes marciais e incluso nas guerras. Hai moitísimos datos da segunda e terceira cruzada, por exemplo, de mellex que o batido no terror. Esa é un problema máis, cando estudamos historia, sempre se nos asina ao contrário. Pois, como dixía, esta espada vai casi sempre acompañada de... de un broquel. Vai alcanzando un broquel, é o corte. Si... si el me intentase dar un golpe sin protección a má, creo que hai que facer con el, eu teria demasiado fácil para ele dañar, vale? No solamente meterle el botar cara atrás, o damos un corte na má e xa estaría totalmente eliminado. Por iso, sempre va a tí de saber que normalmente, nos últimos casos, a utilización da espada vai acompañada a recuperura da má. O primeiro momento que íbamos a nocer é un dos movimentos máis clásicos deste libro que é un... bueno, é un ataque sin control da falla do contrário directamente a cabello. Otra vez entra... como veis, non fai un corte a cabeza, que é o primeiro que poderíamos... que poderíamos pensar que se vai a hacer más espada, estas espadas utilizan-se... corta, evidentemente corta muitísimo, pero o movimento máis utilizado é un corte para te achegar ao contrário e despois meter a punta. É unha forma muitísimo máis segura de achegarte contrincante sin... sin que... sin que te mate. Eh... Acabos acá. Acabos acá. Vale. Esto, en realidad, é moi pouco... é moi pouco efectivo, solamente funciona se o nosso contrário vai o que quise que é que absolutamente nada. Se o contrário responde, pero, bueno, é algo que hai que tener en cuenta, porque sempre hai algún que está en paz, en medio de la combate e podes fijar, Normalmente, o contrincante que te es, ou morrer na primeira batalla da súa vida, ou si que sabe que hacer algo. En ese caso, o show iría a... nos chamamos de causa subjeta, non? Porque estás suscitando a espada do contrário, e así estás ofreciendo un control sobre ela para que non... para saber onde está e que non te mate. A ver? Como é que é o único que fago, é o mesmo aumento que fizemos ao principio, é o único que fago é, en vez de ficar quieto, tomo o controle da súa folha, vai e suda, controle dos brazos e despois entro a dar un controle para a espada. E... unha das cousas que non se me moita nas películas, pero que sí que serían bastante nas... nos combates reais e a utilización de outras partes do corpo. Se estamos deba ser do cerca, ao mesmo contrário, non vamos a poder utilizar a folha, porque a folha ten un metro de longo, se eu estou a meño metro de distancia, que era bastante difícil. Entón, se tens que utilizar o resto do corpo, como agarres, golpes copón ou cosas reales. E... o... Como veis ahí, si quedamos demasiado cerca de lo contrario, pasamos a utilizar en este caso el brazo para ganar lo dejado y vamos a dejarlo después. Y ya por último, vamos a hacer un movimiento, un 2 que pisamos anteriormente, pero es una velocidad un poco más rápida para que veáis cómo puede ser personas que es un combate, y no una velocidad real, porque no vamos ya procesivos ahora mismo, entonces vamos a hacer bastante más rápido para que veáis esa velocidad, pero con una media velocidad. Bueno, y hasta aquí la introducción de la espada bloqueada, sin tu experiencia rápida. Aplausos Hacemos vivo en la Galiza a luita, por ejemplo, con Barapao, a luita con Bastón. O Xogo do Pau, un arte marcial originario de Riveiras do Miño, de Galiza y de Norte de Portugal, que está vivo. Hay bellos vivos hoy en día que pueden narrar cómo combinaban con los compañeros, los domingos, después de misa, para adestrar no adro da igreja. Cómo resolían las disputas por una moza utilizando técnicas de Barapao, de luita con Pau. O cómo una romaría no era una boa romaría, sino acababa con una batalla campal entre los mozos del lugar y los mozos que venían de fuera. O a figura del barredor de romarías, que era el mozo que se plantaba en una romaría con Pau y decía a que me dedo hoy un peso y desafiaba a concorrencia. Era, al final, un arte marcial popular. Este arte marcial, en Portugal, codificase y digamos que se transforma en un arte marcial moderno desde os anos 70, más o menos, hasta aquí. Y, na Galiza, ese traballo está por facer. Pero, afortunadamente, contamos ainda con fontes directas, vivas, de gente que practicou ese arte marcial. Gente como Isidro Piñeiro, en Vila García, que está facendo un traballo muy bo e importante de recuperación, de primer llamado, de testemunhas y de posta en práctica de formalización, porque hay que pensar que os nosos paisanos non decían a técnica de, o esta técnica determinada, o esta escola. Eles practicaban algo que era casi expresión corporal e que era un arte moi persoado. Es decir, eu luito desta forma. Podo te ensinar certas técnicas que eu fago, pero non construo un sistema de combate abstracto que se converta en unha escola que poida pasar duns discípulos a outros. Eso é unha construcción académica. Os portugueses teñen ese traballo feito. Isidro Piñeiro está facendo, en certa medida, para o xogo do palo galego. E aquí, en Compostela, estamos patrocinando a creación dun grupo para estar regularmente. Con sorte, estableceremos uns horarios regulares integrados por resto das artes marciales que practicamos na galequia en Arnis este ano. A espada longa é un arma da fin da idade media, durante prácticamente toda a idade media estamos usando as espadas que me dicaba allá. De todos os veitos, é a arma máis emblemática, quizáis, porque é, por exemplo, a arma da guerra dos tenanos entre Inglaterra e Francia, ou das guerras petristas e fernandinas entre a Galiza e a cora da Castela, por exemplo, etc. É un arma que se maneja casi sempre a dúas manos e sin escuro da boca. O motivo é que, cando aparece esta espada no século XIV, as armaduras están empezando a desenvolverse. Há unha serie de causas, vamos a entrar, pero os cabaleiros están pasando de loitar casi sin nada, ou com armaduras fetas en muitos casos de capas de liño, ou coiro, ou tal vez, se tiñas carros totas de malla, a utilizar armaduras fetas de placas de ventana. A armadura de cabaleiro que todos tenenos na cabeza e a que tenes unha foto de la que ten. Ben, esa armadura de placas se utiliza basicamente ataques de corte e de tal. E, ao mesmo tempo, non é necesario pegar un escudo, para que? Non teño que subir tanto. Entón, o combate require máis precisión na colocación da punta para poder acertar no visor, por debaixo do elmo, nas axilas, nas índes, nos lugares vulnerables da armadura. E, ao mesmo tempo, a posibilidad de utilizar espada non únicamente para callar, o combate nais non vai facer moito máis. Por favor… Máis, como unha arma… ¿Vale? ¿Ideas? ¿Sí? Si os do defendido por armadura, los cortes relativamente dirigidos que puedo dar esta forma, no me van a faltar mucho. Puedo utilizar probablemente la espalda cortada, como un amado sobre la lámina. Las láminas estaban afiadas, bastante afiadas, pero si coñedes un coitero de la casa, a cocina, bien afiado, con la mano, y no lo haces esto, no los quieres cortar. Puedes poner el coitero, es muy corto. Puedes llevar un albo de coito, no más. Esto es lo suficiente para poder agarrar la espalda por la lámina y poder utilizarla como una pequeña lanza que tal vez sí podría perforar o podría buscar as axilas por debaixo o intentar enganchar por debaixo. Esto, efectivamente, tampoco se ve nunca más. No hay algo que dexarnos. E como realmente se utilizaría esta espada probablemente en un campo de batalla contra una corsoa con la madura bonita. De todo xeitos, nosotros que estudamos es plusfecto. Esa palabra, la gran fea, significa con base con rou, con base de este. Temos dos tradicións que puedes ser representadas. Una es originaria de honor de la península itálica, que es la tradición de Fiora de Iribe, que es la imagen tocha y bonita que puedes hacer. Y otra, que estará presentada por aquel diagrama, que sería plus desfecto en este yohanes del canal. Que, como lo diría, es de origen germán, las vallas. Estudamos esta última principalmente porque es más preciso y más concreto desde un punto de vista. Está mejor documentada. En cualquier caso, es un sistema de combate que utiliza espadas que evoluían o efeito de que a xe le dían maduras imitadas. Pero que utiliza estas espadas en situaciones donde a xe no le va a mano. Es un combate civil. Es un combate para defensa, para defensa personal, para defensa corpo a corpo. Es un combate para solucionar problemas legales con un sistema que se llamábamos dolor judiciales. Estaban recollidos en una tradición ilegal germánica. Un combate y un combate para solucionar las disputas entre persoas individuares. Entonces, el sistema de combate está orientado para unitar contra un oponente o tratado de infestualmente. Contra cinco o seis persoas es mejor correr. Hasta cuatro ahí no puedes intentar. Es decir, para defensa personal. En una situación un a un o un par o algo así. No nos vamos a quedar mucho más. Vamos a enseñaros un par de temas. Bien, nos estamos vestiendo as proteccións completas que vedes. Esto sería un xunto de proteccións que analizaríamos para un torneo. Para una competición as competicións un informais en un mundo de estima histórica en un mundo de estas partes europeas. Non hai un sistema de arranque internacional. Non hai unha federación internacional. Suponho que o chegará. Por un informe. A idea das competicións é principalmente probar baixo situacións de tensión como funcionan as técnicas. As técnicas entrenadas aquí na sala con compañeros con xente que ven que nos ven e que sabemos xa como combate son moitas veces teñen vicios que teñen moitas veces des el polo en vicios. O simplemente confías o simplemente estás máis cobre. Sin embargo, pero non tens que competir contra alguien que non lo dices moi ben. Digamos que se podría aproximar ligeiramente máis sempre vai estar a unha distancia podría se aproximar ligeiramente máis ao que sería un combate que nos calas pero no. en cuanto que se tem que se assez no se aproxima unha distancia unha distancia de maquina unha distancia unha distancia unha distancia xa La idea es llegar hasta su acargo, hasta su cabeza. Pensar que no es la ventrilla normal, no es la potexilla. No existe un corte en la frente, un corte en el escozo, para hacer una ventrilla seca. Probablemente se apoya en la nervosa o en el capacite para que quede un barrio. Y yo defiendo, para que yo defiendan ese primer gol, junto a mi camino de intento, meter a mi llame. Xogando con un sistema de páncreas. Luego ahí, puedo hacer la fuerza pequeña, que sea o sea que existe. No me voy a poder meter a puntada en los calos. Esto lo hago, esto lo hago. Esa es la mecánica fundamental de la batería espadaronca. Es una enorme páncreas. Vamos a hacer ahora otra técnica que incluye dos dos cortes más característicos de los desfectos. Veréis que no son movimientos intuitivos, o que vexades mucho que sean firmes. Vamos. 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 Técnico. Pensad que el tratado más antiguo que tenemos del combate con la espada longa dice textualmente que la arte del combate requiere de usar la fuerza contra la fraqueza y la fraqueza contra la fuerza, porque si fuera solo una cuestión de fuerza, entonces siempre ganaría que mi fuerza tuviese y para qué serviría la arte. No lo necesitaría, bastaría con ser fuerte. No hay más requerimiento que simplemente ver aquí. Ahora es un buen momento, porque estamos en el inicio del curso, en todo el colegio de esas clases desde el principio, pero bueno, si la gente se incorpora durante el curso, tendremos pañeros de día pronto. Pueden visitarnos a página web, www.galaecia.l.inarmis.info e informarse ali das taxas, dos horarios que temos, das distintas disciplinas, das normas de segurança e, por supuesto, escribirnos si ten en dúas. ¡Gracias! ¡Gracias!